Buenos días, queremos agradecer antes de salir a la Ciudad de México agradecer primeramente a Dios por haberles conocido antes de la pandemia que conocimos a ustedes como iglesia desde ese día agradecimos a Dios porque ustedes son una oración contestada de nuestra iglesia en México tenemos el deseo de alcanzar a nuestro pueblo para Cristo y no solamente a los mexicanos sino también a todos los que están emigrando y tenemos el deseo, tenemos las ganas, tenemos el ánimo pero llega el momento donde somos frenados en la cuestión económica y ustedes han sido un refrigerio, un descanso en poder seguir haciendo la obra de Dios así que agradezco a Dios por el día que conocimos esta iglesia y así que agradezco a Dios y toda la iglesia por el deseo que han tenido para apoyarnos decidieron apoyarnos antes de conocernos y ustedes comenzaron a ayudarnos antes de conocernos y agradezco a Dios por ustedes como iglesia y agradezco a Dios por ustedes como iglesia agradecemos también el esfuerzo económico que muchos han hecho por nosotros lo como iglesia gracias por el nuestra economía porque sabemos que sin la ayuda de ustedes el grupo que va a apoyarnos no iría solo les puedo decir gracias porque han hecho más fácil el trabajo de evangelismo. Agradezco a Dios porque hoy lo que están celebrando es algo muy motivante. Las iglesias cristianas celebran la cena del Señor recordando lo que Él hizo por los pecadores. Y nos anima como iglesia a seguir predicando el Evangelio para que su sacrificio tenga un fin. Agradezco también a Dios por el buen espíritu que han tenido para con nosotros. Siempre el ver una sonrisa de ustedes para nosotros nos anima mucho. Quisieramos comunicarnos con ustedes y expresarles amablemente lo que han hecho por nosotros. Pero solamente el darnos una sonrisa nos hace sentir bien. pero solo podemos подарir a ustedes un beso. Agradezco a Dios también por todo lo que han hecho durante estas semanas. Gracias a Dios por todo lo que han hecho en estas semanas. Nos han tratado magníficamente. Que Él nos ayudó. Hubiéramos querido convivir con más, pero el tiempo a veces no alcanza. Quería ser еще aquí, pero no hay tiempo. Agradezco a la familia pastoral que nos atendió en su casa. Gracias a la familia pastoral que nos atendió en su casa. Y agradezco a todos los hermanos que han tenido su amabilidad para con nosotros. Y a todos los hermanos y hermanos que han tenido su amabilidad la meta y podamos comprar ese terreno que necesitamos para seguir. Queremos alcanzar más almas. Ese es nuestro corazón. Así que oren por nosotros porque alcancemos a comprar ese terreno. Hoy a las 10 de la noche regresamos para México. Recuerdenos en sus oraciones. Y sigan orando hermanos porque Dios puede alcanzar más almas. Y recuerden que cada fruto que alcancemos y recuerden que cada fruto que alcancemos ustedes tienen una parte muy importante en ellas. Y un día que estemos con el Señor y en un día cuando estemos con Dios podemos recordar lo que hicimos por ellas. Y nos vamos a recordar lo que hicimos por ellas. Paso. Gracias. 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 Gracias.